El limón y la toronja El limón por un poquito De almíbar para su sangre Cuanto tiempo te he buscado Y hoy por fin te tengo cerca Cuanto tiempo te he buscado Y hoy por fin te tengo cerca Te quiero, sabes, te quiero Y nos casaremos pronto Te quiero, sabes, te quiero Y nos casaremos pronto Hablaba el limón tan serio Con una cara tan agria Que la pobre toronjita Cerró sus dos mil ojitos Y se desmayó en los brazos Del bandolero limón Y se desmayó en los brazos Del bandolero limón Que después nació una niña Vergüenza de toronjales Y orgullo de limoneros Los más viejos de la casa Bautizaron a la niña Con el nombre de Naranja Bautizaron a la niña Con el nombre de Naranja Y se desmayó en los brazos Y se desmayó en los brazos